Esto me la vais a cantar todos Daría lo que fuera por tener Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan borrátil como ayer Solo porque este mundo no girará tan de risa Tantas cosas sabían ¿Por qué? Por robar tus manías Por quedarme y colgarla después de tu sonrisa Daría lo que fuera por saber ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? Tendría una razón para correr ¡Vamos! ¡Vamos! Y no haría... ¡Vamos! 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 Yo no me voy de fresnillo sin que me la cantéis vosotros solos ¡Vamos! ¡Vamos! Dándole presa Y donde Y donde Buenas noches, cuadrillo, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!